Buenas tardes, estás en la televisión pública y estas son las noticias. En la ciudad de Dolores, este lunes, se conoció el fallo por el crimen de Fernando Baez Sosa. Este es el informe de nuestros enviados. Horas después de haberse conocido este veredicto por el crimen de Fernando Baez Sosa, su mamá Graciela y su papá Silvino brindaron una conferencia de prensa, donde dijeron como frase más importante que hoy sienten paz. Bueno, la verdad que después de tanta espera durante tres años y escuchar el veredicto hoy, sonó fuerte cuando dijo perpetua y sentí una emoción al escuchar que también me dio un poco de paz en mi corazón porque sé quiénes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo y un poco de calma. Y a partir de ahora es como que nace una historia muy importante en la justicia argentina al ser condenados estos asesinos que arrebataron a nuestro hijo de la manera más cruel. Y estamos conformes. Y empieza una nueva etapa en nuestra vida que vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. ¿Sale de la audiencia a comprar algo más? Y salimos muy conformes. Era lo que esperé hace tres años, escuchar que le dijeran que era cadena perpetua. Las noticias importantes de Argentina y el mundo están en tvpublica.com.ar. Buenas noches. Buenas noches.